saluditos y abrazos teno familia me encuentro acá con el vwar core 4 una belleza de smartwatch con sistema operativo android qué decir de su fluidez conexión wifi bluetooth gps asimismo soporta tarjeta sim lo puedes utilizar de manera totalmente independiente la play store está a tu alcance podrás bajar youtube tick tock messenger whatsapp google map y utilizar las aplicaciones justo como en tu teléfono y qué decir incluso puedes hacer video llamadas pues contamos con esta cámara retractable de 7 megapíxeles la cual viene muy conveniente para guardar tus momentos favoritos 32 gigabytes de almacenamiento esa hermosa pantalla amoled always on display inteligente en fin la verdad es que es una pasada pues bien en el vídeo de hoy me gustaría hablarles cómo ha sido mi duración en su batería pero también algunos trucos que es muy importante en mi opinión que ustedes lo sepan y así facilitar muchísimo el uso de este dispositivo así que les invito a que se queden a ver el vídeo no sin antes pedirles de favor recuerden si son de ayuda a apoyar con esa manito arriba ayudan muchísimo acá al canal y de verdad que se aprecia muchísimo la acción ahora sí fortísimos abrazos para todos gracias a los que siempre comentan y apoyan con sus likes y habiendo dicho eso comenzamos este vídeo súper importante tecnofamilia este vwar core 4 está supuesto a recibir una actualización en las siguientes semanas con la cual enlazará una aplicación a tu teléfono ya sea android o ios y de esa manera poder recibir las notificaciones y es muy creíble pues el vwar core 3 el día de hoy recibió esa actualización y ya lo tengo conectado a la aplicación y definitivamente si recibe las notificaciones sin necesidad de la tarjeta sin internet o nada simplemente conectado a tu teléfono e incluso te permite ver los emoticonos así que si vas por allí y no quieres utilizarlo con datos perfectamente lo puedes enlazar vía bluetooth a tu teléfono y recibir notificaciones de esa manera pero ojo esa actualización aún no ha llegado está supuesta a llegar en los próximos días cuando lo haga les subiré un vídeo el vwar core 3 repito salió el día de hoy y ya lo he enlazado de esa manera aparte de eso en este vídeo me gustaría aprovechar para mostrarles algunos trucos así rapidito me gustaría comenzar diciéndoles que yo me equivocaba en el vídeo del unboxing ya que el smartwatch si cuenta con la función de activar su pantalla a la hora de recibir una notificación vamos con otro mensaje como pueden ver esa función si está disponible pero para activarla tendrás que ir a un apartado diferente que sería aplicaciones y notificaciones acá están de este lado pero tendrás que bajar y estará con un switch desactivado de fábrica tú tendrás que activarlo de esa manera así cuando llega una notificación si su pantalla está apagada definitivamente la activará aquí tenemos nuestro sticker recuerda también muy importante si todas las opciones no aparecen bajas cortina acá donde está este cuadro tocas tienes uno a cero uno a uno es allí donde yo lo utilizaría y te aparecerán todas las diferentes opciones ahora sí si vas de este lado y quieres enviar un audio tocas sueltas y llegará en cuestión de segundos allí lo tenemos ya repito si está en modo de pantalla completa muchas de las funciones en las esquinas no aparecerán otro truquito que encuentras por acá si tienes este dispositivo o el core 3 también funciona en otros sistemas android es que digamos en este momento está la música de fondo deseas controlar rápidamente el volumen presionas la corona sostienes y estará de este lado puedes controlar con tu dedo deslizando o también con su corona si deseas controlar el volumen de algún otro apartado tocas en el símbolo de configuración y te llevará directamente a los ajustes de sonido otra función importante de saber es en el botón de abajo como puedes ver si solo presionas una vez rápida enciende o apaga la pantalla pero encendida das doble presión rápida y abrirá las aplicaciones abiertas recientemente yo utilizo mucho esta para no tener que ir a las aplicaciones buscar por whatsapp sino que simplemente ya que es la que utilizo más doy doble presión rápida tocamos y rápidamente estaremos allí pero por supuesto así mismo puedes ingresar en cualquier otra de las aplicaciones que abriste recientemente o deslizando cerrar una por una también puedes hacerlo todas a la vez en cuanto a su cámara la verdad me parece que estos 7 megapíxeles hacen muy buen trabajo recuerda que para que funcione de esta manera que al sacar se activa de manera automática y al introducir se desactiva tendrás que venir ajustes en pantalla y deslizando hacia abajo te encontrarás con esa función justo acá abajo es donde encontrarás lo que es para activar la pantalla siempre encendida y si deseas que aparezca la isla dinámica cuando recibes notificaciones por supuesto desde acá mismo puedes cambiar el tamaño de la fuente y asimismo elegir el color de la isla que tú prefieras de entre los 4 que te ofrece algo que me encanta es que con su corona en todos los menús podrás navegar girando la de esta manera y súper importante no se te vaya a olvidar tienes que venir a ajustes y aquellas aplicaciones que deseas que puedan correr en segundo plano activar lo que es esta función y agregarla en la lista blanca no sólo eso sino que en configuración ir nuevamente a aplicaciones y notificación y hacia abajo buscar acceso especial acá podrás hacer varios ajustes pero datos sin restricción desde acá asegúrate también de activar esa función en aquella aplicación que deseas que corra continuamente bueno también permítame mostrarles sí sí puedes recibir llamadas a través de whatsapp messenger también videollamadas lo digo porque aunque se los muestro en uno y otro vídeo siempre hay quienes que me dejan esa misma pregunta lastimosamente no se toman el tiempo de ver todo el vídeo donde muestro esos detalles pero rápidamente para mostrárselos allí está como pueden ver ya ha entrado acá pues tendrás que sacar la cámara direccionarla a donde tú decidas regresamos ya que tenemos la función de que cuando sacamos se activa automáticamente y ahora contestamos y como pueden ver funciona excelentemente incluso puedes mover la imagen de la otra persona en cualquier directo acá es muy importante el truco del volumen que les enseñé si está el volumen muy alto pues simplemente lo disminuyes y listo pero no tienes que salirte ni nada para poder controlar el volumen de su bocina si eres de las personas que te gusta bloquear tu dispositivo con reconocimiento o más bien desbloqueo facial también es posible ahora en cuanto batería tema muy importante para muchísimos déjenme les cuento rápidamente hice algunos apuntes por acá el primer día inició su uso a las 5 de la tardes cuando yo me voy a trabajar estuve enviando y recibiendo mensajes a través de whatsapp audio algunas fotografías regresé a la casa a la una de la mañana me fui a dormir a las 2 al siguiente día a las 8 30 am cuando desperté seguía con un 48 por ciento importante mencionarte esto con su always on display activado que sería este de por acá pero el día número 3 lo puse a cargar un rato antes de irme al trabajo estaba al 63 por ciento su batería cuando lo quité del cargador a las 5 de la tarde me fui a trabajar estuve mensajeando a través de whatsapp y messenger incluso hice una videollamada de cinco minutos pero uso básico para chatear enviar recibir audios hasta medianoche y a las 2 de la mañana que me iba a la cama todavía estaba al 26 por ciento su batería estamos hablando que conectado al wifi todo el tiempo con el always on display por supuesto cuenta con la función que alzas tu muñeca y ésta se activará acá te estoy dando tiempo sin utilizar ahorros de energía todo libremente corriendo sin restricciones bueno el día 4 empecé una prueba ya no puse los resultados pero también lo probé en vídeos a través de youtube continuamente y es capaz de durar hasta 7 horas dependerás el brillo el volumen puede darte más puede darte menos pero lo que sí es seguro es que al igual que un teléfono puedes irte por la mañana con el totalmente cargado recibir responder tus mensajes etcétera y tendrás batería para todo el día al regresar por la noche si tendrás que cargarlo ahora que si eres un usuario muy liviano muy básico y no tienes el always on display activado y por ejemplo no tienes la función de gesto activada muy bien podría darte quizás dos días de uso ahora que no olvides muy importante viene con este cargador portátil incluido en su caja no olvides que el link estará abajo en la descripción donde puedes adquirirlo este cuenta con mil miliamperios hora puede recargarlo totalmente nuevamente es más si lo ponemos de este lado tú puedes ver ya ha iniciado la carga así que mientras estás en tu trabajo que se yo camino a casa si vas en tu auto muy bien puedes irlo cargando aunque en mi opinión este smartwatch muy bien tú puedes salir por la mañana y regresar y cargarlo por la noche ahora eso en uso para recibir tus llamadas y tus mensajes así mismo contestar los casos diferentes si ya utilizas lo que es el mapa o si estás viendo vídeos en youtube tick tock pues eso reducirá el tiempo de vida en su batería pero repito si es para mensajería llamadas su batería te puede durar durante todo el día siempre me preguntan cuál es tu smartwatch favorito honestamente si hablamos de una smartwatch android estilo redondo definitivamente yo me quedaría con este de por acá es que realmente es una belleza ahora ojo que eso en cuanto a lo que a mí concierne pues lo mío es el chat la mensajería y bueno llamadas a través de las redes sociales si tú buscas algo para lo que es deportes o salud bueno en ese caso si yo te diría que habría que escoger otro dispositivo pero si es para mensajería videollamadas etcétera definitivamente yo me quedaría con este observen esa segundera luces súper sexy perfecto familia habiendo dicho eso por favor cuídense mucho fuertísimos abrazos y yo los veo en otros tecno capítulo y